Nos miramos una vez y supimos enseguida que pasaba Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras Y al cabo de un tiempo de querernos nos casamos de mañana No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada Y al cabo de un tiempo de engañarnos todo quedó en nada Y espero despierto la mañana fumándome el tiempo en la cama Llenando el espacio con tu cara canela y carbón Mis manos son hielo sin tu espalda Mi frente un infierno sin tu calma Mis ojos la pena y la mirada Menta y limón Por las calles de mi vida voy mezclando la verdad y la mentira Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa He dejado de beber y como tu fruta preferida Y escapando de mi suerte y de mi mismo vuelvo al punto de partida Y espero despierto la mañana fumándome el tiempo en la cama Llenando el espacio con tu cara canela y carbón Mis manos son hielo sin tu espalda Mi frente un infierno sin tu calma Mis ojos la pena y la mirada Menta y limón Mis manos son hielo sin tu espalda mi frente un infierno sin tu calma, mis ojos la pena y la mirada, menta y limón. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, mis ojos la pena y la mirada, menta y limón.